Y bueno, esto es el homenaje de la CONCAM para todas ellas, las samaritanas Estuve enamorado de una mujer, de una mujer de la vida Yo era muy joven, yo era un bebé, el mundo nada sabía La conocí en un cabaret, estaba de bailarina Y yo inocente me enamoré, de aquella bala perdida Cuando a un lugar la quise llevar, me dijo que era muy cara Que yo también tenía que pagar, lo que otros hombres pagaban De mi mi alma ya se rodé, tan solo por abrazarla Pero jamás jamás lo logré, porque no hacía rebata Pero la vida da vueltas, el tiempo corriendo pasa Hoy ha llegado a mi puerta, pidiendo que la ayudara Ya no he dicho que lo que era, ya tiene la piel atada En tu mirada tristeza, y en la sonrisa una lágrima Pero sigue en la brecha, como colgando en batalla Más todo tiene su precio A las tres de la mañana, y caigando ahora nieve A la frío de sembranza, de ser así entre mis fuerzas Cada noche inaluzada, por eso he venido a verme Por eso estuvo en mi casa, para decirme que ahora Si puede hacerme rebata Para decirme que ahora, si puede hacerme rebata Más todo tiene su precio, a las tres de la mañana Para decirme que ahora, si puede hacerme rebata Y caigando ahora nieve, a la frío de sembranza Para decirme que ahora, si puede hacerme rebata Para decirme que ahora, si puede hacerme rebata A la amparación, y caigando ahora nieve, a la frío de sembranza Si puede hacerme rebata, es una broma de sembranza Y caigando ahora nieve, a la frío de sembranza Y caigando ahora nieve, a la frío de sembranza Para decirme que ahora sí puede hacerme rebaja Más todo tiene su precio a las nueve de la mañana Para decirme que ahora sí puede hacerme rebaja Ya, 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 ya no me la he visto a mi antes Tiene ya la piel a la cara Para decirme que ahora sí puede hacerme rebaja Para decirme que ahora, ahora me hizo rebaja Gracias por ver el video